Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre Miguel y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Miguel es, ¿Quién es como el Señor? De modo hebreo, se escribiría así, Mi-ka-el. Esta palabra representa grandes cualidades, entre ellas la responsabilidad, el valor y la justicia. Por ello, es uno de los nombres bíblicos más usados por las personas para otorgárselos a bebé de género masculino. Dentro de las Escrituras, la representación de Miguel es importante porque pertenece a una de las más altas posiciones. Según los versículos en donde se habla de él como uno de los cuatro príncipes de los ángeles, lo que hace notar su compromiso y devoción a Dios, marcando así la diferencia con cualquier otro. De acuerdo con la creencia, el nombre surge cuando en medio de la rebelión, Lucifer se iguala con nuestro Señor. Pero el primero en reaccionar es Miguel, lanzando la respuesta más conocida por los cristianos. Nadie es como el Todopoderoso, siendo este el sentido de su nombre y la forma de reconocerle en todo el mundo. Dentro de las Escrituras cristianas, este arcángel toma un papel relevante en el fin de los tiempos. De acuerdo con los versículos, se cree que él será uno de los que bajarán a la tierra para cumplir con el castigo. Misterios que rodean el nombre de Miguel. Esta palabra esconde algunos secretos o sucesos que los seres humanos le hemos atribuido. Esto porque es de uso en varias religiones cristianas, no solo los católicos hacen uso de ella. Por ejemplo, los judíos otorgan a Miguel un significado elevado y lo denominan como el único que puede representar a Dios, quien buscó la tumba de Moisés y ayudó a elevarle al cielo. Otra de las acciones que aún no está muy clara es que fue el único que defendió a Israel de las acusaciones de Satanás. Pero una de las situaciones en que se le ha hecho destacar es en aquella donde le comparamos con Cristo. Esto porque se le conoce su cercanía a Dios y el modo en cómo se describen sus proezas. Sin duda es un ser espiritual bastante poderoso e increíble. Pero no se debe olvidar que ambas figuras son diferentes y que Cristo forma parte de Dios, mientras que a Miguel lo quiere mucho el Todopoderoso. No puede equipararse a el mismo poder del Señor. Podemos encontrar la palabra Miguel en alguno de estos pasajes. 1 Crónicas 5.13 Sus hermanos por familia eran Miguel, Mesulán, Seba, Harai, Hakan, Sia y Eber. Siete en total. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias por ver el video.